que bueno que continúa con nosotros oiga hay alguien que de verdad yo envidio de veras en serio envidia de la buena a mi querida Brenda Ibarra te dirá bueno y por qué la envidia no porque además de que tiene este el extraordinario don de ser extraordinaria persona mi querida Brenda Ibarra es una ávida lectora y que además de que es una vida una ávida lectora es una lectora voraz transmite de una manera tan elocuente tan bonita tan agradecible lo que lee que nos motiva y nos hace entender el por qué es mágico el mundo de los libros Brenda cómo estás te escuchamos buenas tardes queridos amigos de frecuencia informativa libre querido Juan José un abrazo muy cariñoso para ti todas las personas que nos escuchan por radio tormenta seguimos en el espacio de los libros estamos muy contentos porque encontré dos libros que parecen muy atractivos muy bueno de fácil lectura interesantes y bueno son temas diversos pero yo creo que les va a gustar el primer libro lo escribió José Luis trueba Lara es un autor mexicano que se encarga de escribir una novela histórica que se llama la conspiración la conspiración está editado por suma y es un libro que está muy vigente se ha editado recientemente y nos invita a conocer la historia de nuestro país novelada históricamente con esta parte que nos relaciona con las logias y también con los mazones todas estas cosas que de repente vamos viviendo la historia todos estos elementos que hacen la historia de las cuales no se habla mucho y que tiene que ver con esta parte por ejemplo que hay con los mazones quienes son como participaron en el nacimiento de México como actúan los grupos de poder y lo que les comentaba se ha buscado el poder hay muchísimas traiciones asesinatos golpes de estado en la historia de todos los pueblos pero que hay con México este autor se dedica a narrar en esta novela y a sacar a la luz este muchas muchos elementos de distintos grupos secretos relacionados con personajes como Agustín de Iturbide Nicolás Bravo Vicente Guerrero Antonio López de Santana esta novela es muy recomendable para la gente que le interesa la historia y obviamente este género que es la novela histórica cambiamos completamente al segundo libro que se llama los grandes hombres también hablan de amor este libro en particular tiene una bueno tiene una situación que se dio en su en su realización que es muy especial hay un una serie una película muy muy famosa que se llamó sex and the city que también fue una serie que tuvo muchísimas temporadas y demás en la película uno de los personajes está leyendo un libro de cartas y se lo lee al compañero que tienen a su compañero digo su compañero de la película que se llama big no cuando lo las personas que eran fans de esta de esta serie ven este libro este salen a las librerías a buscarlo desesperadamente y se encuentran que el libro no existe es es ficción no entonces la autora de los grandes hombres también hablan de amor lo observa se llama úrsula doyle y hace una recopilación de todas las cartas de amor de gente bien famosa que ha existido en la historia de todos los ámbitos y saca la luz este libro los grandes hombres también hablan de amor que obviamente es una es otra forma de leer es una es enterarse de esta intimidad que no está muy segura que los autores hayan querido que se compartiera de esta manera pero se está dando de esta forma y a nosotros nos da la oportunidad de leer los sentimientos y las emociones de gente que ha caracterizado su hacer y que ha caracterizado al mundo con su hacer no entonces aquí van a poder encontrar este cartas de amor de autores de autores que se han dedicado a la literatura pero como lord byron flobert víctor hugo pero también van a encontrar músicos van a encontrar cartas de wild de twain de beethoven de de mucha gente mucha gente muy muy interesante de schumann todos estos hombres que que le escribieron a las personas que amaban con todas las emociones que nos hacen darnos cuenta que a pesar de que pase tiempo seguimos el corazón sigue hablando de la misma manera nada más que matizado por la época que que le toca vivir estos son los dos entregas de libros que les hago deseo que no olviden la lectura en ningún momento que le den la oportunidad y se den la oportunidad y disfruten mucho disfruten mucho leer que no siempre es gozoso a veces da mucha tristeza a veces uno llora lo que sea pero siempre es una oportunidad de crecer deseo para ustedes un gran fin de semana pasenla muy bien nos encontramos pronto en este espacio de libros juan josé rosales muchas gracias y para todos muchas gracias a todos soy brenda y barra buenas tardes correo electrónico juan josé noticias arrasado